Música Nunca vayáis a patinar a Zaragoza ¿Y por qué os preguntaréis por qué Zaragoza? Pues básicamente por esto Como ya sabréis los que me sigáis en Instagram Estoy de tour por Zaragoza De hecho justo llegué ayer y estoy Bastante seguro de que tengo un esguince En la muñeca, no sé si se nota Si comparamos las dos, que una está un poquito Más hinchada que la otra, pues sí, ya lo habéis visto Mi tour por Zaragoza no salió Exactamente como yo pensaba En mi primer día ahí me di un golpe En el bowl, bastante tonto la verdad Pero que me cambió los planes por completo Ya nos dices a todos que nunca Vayamos ahí a patinar y os diré Esperad, que no soy el único Que he salido lesionado de Zaragoza Tengo precedentes, pero bueno Esto os lo contaré más adelante, de momento os dejo Con voice del pasado. Lo primero que Tengo que hacer hoy es buscar una peluquería Porque ayer grabamos un vídeo con Otro youtuber de skate, que es de aquí, Zaragoza No sé si sabéis quién es Y la verdad es que no os lo voy a enseñar, pero a mi pelo Le convendría una repasadita Vamos a ver si encuentro a alguien que esté dispuesto a cortarme El pelo. Por cierto, esta es mi habitación No sé si lo veis, está todo súper desordenado Pero bueno, va, vamos allá Hey, ¿qué tal? Estoy grabando con el móvil Hacía mucho tiempo que no he grabado con el móvil Pero creo que mi muñeca lo va a agradecer Vamos a ver si por aquí, Zaragoza, encontramos a alguien con el talento Suficiente para arreglarme el pelo Está cerrado, tío Voy a buscar otra Hola, buenas ¿Qué cortáis el pelo también? ¿Seríais capaces de arreglar esto? Sí, ¿no? Vale, estoy aquí esperando Creo que lo voy a conseguir Lo estamos consiguiendo, ¿eh? Es un antes y un después No sé, no sé qué parezco No parezco muy yo Vale, ahora vamos a volver a leer bien de un momento Porque tengo un problema Vale, pues volvemos a estar aquí Y ayer, aparte de esto También pasó esto Por motivos que veréis en otro vídeo que grabamos ayer Pero por suerte tengo esto Tabla nueva, ready para montar El único problema es que no sé cómo voy a ponerle la lija Porque con esta mano no tengo fuerza Y esta, digamos, que es la mala Así que quizá tengo que improvisar algo ¿La dolcevita llame? Eh, buenas ¿A qué hora cerráis? A las dos Perfecto, perfecto, bye Vale, por suerte como habréis oído He localizado una tienda de skate aquí en Zaragoza Y voy a ir ahí porque me he dado cuenta Que esto no es mi mayor problema para poner la lija Sino que tampoco tengo cúter Así que necesitaré un poco de ayuda Vale, pues hemos llegado a la dolcevita Nada, tenemos por aquí a... Darío Darío, encantado ¿Qué tal? Yo la mano izquierda porque la derecha la tengo un poco jodida Y creo que me van a echar un cable ¿Sí o no? Claro, un cable y lo que necesites Pues Darío se ha ofrecido muy amablemente a ponerme la lija Pero como soy youtuber y mi vida consiste en hacer gilipolleces Pues he pensado que quizá podría probar primero de ponerla yo con la mano izquierda A ver cómo sale eso ¿Tú crees? Eh, no estoy nada seguro O sea, seguro que voy a hacer una patata Pero bueno, vamos a probarlo Entonces es una idea maravillosa Claro, claro, es contenido, es contenido Esto está yendo peor ya y no me voy a cortar La voy a liar muy parra Venga La cosa es, me voy a cortar porque es que empieza a ser peligroso esto, ¿sabes? Ahí lo llevas Vamos, vamos, vamos No, no tengo fuerza Tor, ven a mí Mira el borde Oye No está tan mal la hora Cuando venga la curva, veremos Vamos Más o menos, último cacho Vamos a ver la opinión de un profesional Bueno, veo unas pequeñas rimaduras, pero en general está muy bien puesta A ver, sobre todo esto de aquí Ese cacho puede que tengas algunas pequeñas complicaciones en un futuro, pero básicamente es un gran trabajo Vamos a que mierda, mano Vale Pues a ver, esto ha quedado sorprendentemente bien Y otra va a ser ahora montar los ejes Porque la verdad es que me he dado cuenta que no tengo nada de fuerza en esta mano Y para montar los ejes se necesitan las dos Vale, pues ya lo tenemos No ha sido tan chungo como pensaba apretarlo Ha sido ligeramente doloroso, pero no mucho Así que hecho esto, supongo que vamos a darle muchas gracias a la Dolcevita Lo he escurrado un montón Y ahora voy a intentar ir al hospital a ver qué tengo que hacer con esto de aquí Porque la verdad es que no las tengo todas Pues el hospital de Zaragoza es enorme Ya me he equivocado dos veces del sitio al que tenía que ir Pero ahora creo que ya lo he acertado Urgencias A ver qué me dicen Mirad La verdad es que esto entorpece un poco los planes, no me lo esperaba Pero me han dicho que tengo un hueso de la muñeca roto Y por lo tanto me han enyesado Pero lo bueno de estar enyesado es que ya no me lo puedo volver a doblar porque está enyesado El momento me está dando un calor que flipas porque el hueso aún está caliente Pero bueno, va Vámonos aquí Que son casi las 5 de la tarde y me muerda Pues estamos en el skatepark brazo en alto Esta gente está grabando sus cosas por aquí Tuvi, mirad quién tenemos aquí Mirad quién tenemos aquí Todo un tipo de man hermano aquí siempre representando Zaragoza, loco ¿Quieres enseñar tus gemelos? Estás deseando tú enseñar mi gemelo Me voy a enseñar los dos, eh Estás deseando tenerlo documentado para volver a verlo ¿Estás listo para verlo? Sí, estoy listo, estoy listo A la tres me giro Una, dos, tres Toma ya No, me he pillado el huevo Quieres el de la izquierda que no le reconozco Este de aquí No, con el Black Goku y mi cara, tío Es lo que pasa cuando apuestas contra Lucea, tío Te pierdes y te tatúas tu cara Pero está guapo Así presumo Cuando salgo de fiesta digo Tengo mi cara tatuada, tío Yo solo voy a decir que me va a vengar de Lucea De que le quiero teñir el pelo en plan rosa o rojo Imagínate a Lucea con el pelo rosa todo, todo, todo Y luego ya le rapo Hasta en el skate 3, tío, me gana que en el skate 3 es mi juego Y dije, ¿en serio, tío? Tío, tienes que hacerle un skate Pero de locuras, ¿sabes? De tirarse por aquí en una manera No, hombre, eso le ganó seguro Claro, claro, claro La vida es así, tío Si te mueres, te mueres Ya está Game over Bueno, pues la verdad es que no sé si con esto en el brazo tendría que patinar Pero quiero probarlo Porque, o sea, me da más seguridad tener el yeso Y que si me caiga no me lo vuelva a doblar Que no tenerlo suelto, ¿no? O sea, porque así si me caigo pues Yeso contra el suelo no pasa nada Voy a probar un par de trucos en flat así parado A ver qué tal Porque la verdad es que no las tengo todas Vamos a ver cómo funciona esto Hostia, vale, pues la verdad es que tampoco me está molestando demasiado Simplemente me pesa más el brazo y ya está Lo que hacen es hacer skate, pero todos juntos Vale, pues como son muchos y quieren hacer un skate Me están diciendo que, claro, yo no sé de quién son las tablas Que elija tablas Esta primero, esta segundo, ¿sabes? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a pillar la que esté más hecha de mierda, ¿sabes? Y esta es el primero Si no tiene pinta, a ver No, no hay ninguna peor Venga, pues primero Pues no falles el primer truco A ver, primero, ¿cómo te sientes? Afortunado y espero no fallar Y mientras estos chicos hacen un skate que predigo que va a durar como 3 horas Yo me voy a intentar grabar unos trucos por el skate park Vamos allá ¡Suscríbete! 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 Vale, pues parece que más o menos puedo patinar. Pues sí, ya lo habéis oído bien. La escayola no me detuvo de poder patinar un poco mientras estuve en Zaragoza. Y sé que antes os he dicho que tenía precedentes y ahora mismo os los voy a contar. Tengo dos colegas que también tienen canales de YouTube. De hecho, Eric Muñoz y John López que también se han lesionado yendo a patinar a Zaragoza. Creo que tanto Eric como John López se hicieron un esguince también, ¿no? Sí, con Zaragoza. ¿Ves? Aquí en Zaragoza. Tanto John como Eric se han llevado esguinces de tobillo de Zaragoza. Yo me llevo un escafoides fisurado o lo que sea, no estoy ni seguro de lo que tengo. Pero hablando con los chicos del Game of Skates, estuvimos creando una conspiración de que Zaragoza tiene algo en contra de los skaters forasteros y que por lo tanto cuando vamos hacia ahí nos destruye, nos lesiona. Vale, 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 ya lo sé, no os enfadéis, ya paro. Estoy seguro de que nuestras lesiones en Zaragoza tienen mucha parte de casualidad. Zaragoza no tiene nada en contra de los skaters. Pero sí que es cierto, y eso estoy bastante seguro de que es verdad, de que yendo de tour o a patinar a un sitio nuevo es ligeramente más fácil lesionarte que cuando patinas a tus skateparks o spots locales. Y eso es básicamente por dos motivos. El primero, cuando estás de viaje sabes que quizá algunos de esos spots o skateparks tardarás mucho tiempo en volverlos a patinar o quizá no los volverás a patinar en tu vida. Por lo tanto eso te condiciona a darlo todo esa vez que estás ahí. Cuando estás patinando en los skateparks o spots de tu alrededor sabes que si no sacas un truco ese día podrás volver. Y la segunda es que no te conoces del sitio nuevo en el que estás patinando. En mi caso el hecho de que el bowl de Zaragoza resbale mucho más que las rampas que suelo patinar seguramente condicionó mi lesión. Aunque seguramente mi falta de skill también jugó su papel. Pero no quiero que se me malinterprete. Yo creo que ir a sitios nuevos ya sea para patinar o para viajar como una persona normal es un muy buen estímulo de creatividad y empatía porque estás en sitios en los que nunca has estado antes por lo tanto el hecho de estar fuera de tu zona de confort te obliga a inevitablemente crecer ya sea como skater o como persona o como crítico gastronómico. Vete tú a saber que eso va más allá del skate, eso es universal. Por lo tanto no me toméis demasiado en serio y de sitios nuevos disfrutad mucho y si os lesionáis habrá valido la pena. Os lo digo por experiencia. Y antes de acabar el vídeo después de estar en el skatepark de Zaragoza los chicos del Game of Skate me llevaron a un spot. Por lo tanto pues del pasado tu turno. Oye ¿dónde vamos a patinar? A la auditorio, 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 a la auditorio. ¡Está para ahí! Hombre con este calor te doy una míaja de pechuski y la rosca. ¿Habrá algún sitio para comer? Porque no he comido nada desde las nueve de la mañana. ¿Quieres comer? No he comido nada entonces. Primero spot, primero spot. Alguien me quiere dar el primero y me lo digo. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! No, yo no le doy más costado. La última, tío. ¡One more call! Por cierto, hemos ido a comprar y mirad. ¿Quién quiere un albericoque? ¡Yo! Yo quiero Skate Energia. Uno. Dos. Skate Energia, brother. ¡Fua! Esta es la gran distancia ya, eh. Perfecto. ¡Ay, cabrón! ¡Sí! ¡Gracias!